...sale mucho más rápido coordinarse. Bueno, afuera vamos a tener nuestra primera pelea de Coliseo Smash entre Mago Cero y Matrofio. Matrofio con Joker y Mago Cero con su Little Mac. Lo hicieron las dos nadas de una ya los jugadores peleando. Un segundo, a ver que se ve todo esto. Ahora sí. Un momento, ahora sí. Disculpen la demora. Bueno, aquí estamos aquí en Coliseo Smash. Mago Cero con su Little Mac versus Matrofio con su Joker. Ambos con 87 y 93% de daño. Mago Cero en estos momentos con el KO activado. Uh, fallando el KO. Mago Aprovechando Cero. Conectando un Forward Smash. Destacando la primera Storm del combate. Joker en el juego. Todavía con un cuarto de la habilidad. A punto de manifestarse el Arsene. Tenemos un poco de juego neutral. Tengo el tiro a ver si tengo un pequeño problemita. Cinco minutos. Yo con un problema con 142. Un Down Smash que conecta la orilla. Muy bien es Guardian por parte de Mago Cero. Las cosas se igualan un poco más. 12% versus 23. Tenemos situación de Guardian. Mago Cero que pierde el KO. Tienes un poco más. No importa. No importa. Se logra acertar un poco más. Le trata de poner un poco de respeto con los dash attacking los tilt. Un buen graph al medio. Tratando de repetir un poco más de daño. El Arsene. El KO que está en el juego. Un counter que no... Con esto no lleva a nada. Es un juego complicada. Mago Conectado. Un Up Smash. Tenemos situación de Guardian. Mago Cero que pierde el KO. 124. 130%. Ese... Lee Hake. Sigue siendo estriado. 150%. Devilman con un Rage. Bastante peligroso. Un buen tilt que conecta. 76%. Situación de Guardian nuevamente. Un forward smash que no conecta. Un dos que pega muy bien. Me hago cero. Uff. Dash Attack. Para el tilt. Devil forward smash de Mago. Logra quitarle la siguiente stock. 93%. Uff. Devilman también puede hacerlo. Otro forward smash de su parte. En la orilla. Ambos con cero por ciento. Mima stock. A ver como se desarrollan las cosas ahora. Una continuación de Jab. Ya. Volví. Percy. Está peleado esto. Bastante de hecho. Fue buenos jugadores. 50%. Sigue habilisando daño. Al fin logra conectar un par de golpes. Madro. Hacer el juego. Es bastante complicada para Mago Zero en este momento. Uff. De nuevo un buen tir. Muy buen rol por parte de. Dillman. Una serie de Jack que conecta con. Logrando impulsarlos de arriba. Un poco más de juego. Neutral. Uff. En Dazzle Tag. Tratando de esperar. Uff. Muy bien castigado parte de Mago Zero. Muy buen forward smash. Cien por cierto. Down smash que conecta la orilla. Se levantó en mal la posición. Logrando sin Mago Zero. Aprovecharlos. Sacándole la stock. Y ya no sé. La primera victoria. Que podemos exhibir en este tornado. Muy. Bien. Jugado. La confiable. Ahí. De Little Monkey en la orilla. Haciendo el. Down smash. Esperando a que vuelva. Jugador. Y puedo conectarlo. Muy muy bien. Para llevarse. La primera pelea. El Mago Zero. Que son las 3 lists. Cuando tienes al. Top player. O sea. Top. Personaje. De. Que es Joker. Versus el bottom tier. Que es Little Mag. Y ver que. En estos momentos. Esa tier list. No vale para nada. Todo. Todo puede ser posible. En el smash. Aquí se demuestra. Que. Un buen personaje. En buenas manos. Puede hacer maravillas. Así es. De hecho. Mago Zero. Es bien. Bien conocido. Su Little Mag. Es una. Es. Una bestia. Como dicen algunos. En el chat. Hay varios Little Mag. Acá en Chile. Ahora que me doy cuenta. Sí. De hecho. De hecho. Hay varios. Mira. Tiene muchos. Muchos fans. Mago Zero. Se puede ver. Dale Mago. Dice. Junko. Grande Mago. Dice. Forcing 4C. Está bien. Viene de local. De hecho. Aquí la gente apoyándolo. Mucha. Mucha. Mucha barra. Ahí se ven. A los jugadores. Cuando Mago Zero. Ya entró. Al. No tenemos cambio. En este momento. De stage. Posiblemente. Juego en Final Destination. La primera pelea. Pero nos vamos a Laila. Laila. Muy bien. Sí. Ya. Es interesante. Vamos a ver. Como se dan las cosas. En este momento. Unas plataformas. Que pueden complicar. Bastante a. Little Mag. En situación de juego neutral. Ya que el juego aéreo. No se le va muy bien. Mientras que. El Joker. De Mago. Puede aprovechar. Muy bien. De ese. Off Air. Para tratar de. En estos momentos. Mientras todos. Estamos en el juego neutral. Amos bastante parejos. Con el 053. Situación de Ace Garden. Cuentro tratando de aprovechar. Con un Forward Smash. Que no conecta. Sin embargo. En el juego. Lo van a hacer a acercarse. Pero. Y ja que conecta. Para impedir el castigo. Uh. 100% ya tenemos que ver un juego. Un counter. Que no conecta. ¿Cómo lo responde? Pero. Se aprovecha muy bien. De la plataforma. Conectando. Un Up Smash. Muy limpio. Primer. El Sol. Ya. Ya. Que tenemos 0. Bueno. Ya. Lo iguala. 0% para cada jugador. Dos. los stock también, los up kill que intentaban conectar, ahora los jab, buen counter ahí de Little Mag, otro buen counter, Mago Zero demostrando su buen timing los jab, pegando harto 60% ya ha absorbido Matrofio, vuelve al stage sin ningún inconveniente Up Smash que no logró conectar, bien ocupando las plataformas Little Mag es lo mejor que puede hacer en este momento, Matrofio considerando que el juego aéreo de Little Mag no es muy bueno y ocupando esas plataformas para conectar ese Up Smash le ha servido bastante en este momento el esfuerzo de este tratando de volver a la plataforma no le fue suficiente, un stock menos para Matrof Mago Zero logrando sacar una ventaja bastante considerable, tratando de expandir todavía más, capitalizando ese stock prácticamente una stock de ventaja para Mago Zero, vamos a ver cómo puede salir de este aprieto Matrofio siguen con sus buenos jab, Mago Zero muy buena victoria por parte de Mago Zero, conectando un Forward Smash, el Up B que logra conectar, tenemos que ir en juego, tenemos cuidado vamos a poder llegar a conectarlo, Mago problemas en estos momentos, logra quitarle el kill, muy buena jugada siguen aprovechando la ventaja de las plataformas muy buen Down Smash, un 98%, podríamos ver que le puede quitar el stock de ventaja en estos momentos, sin embargo la situación se sigue complicando, 100% para ambos jugadores un Down Smash nuevamente que conecta, tratando de ganar un poco más de espacio uh, Little Mag fuera, lamentablemente no lo han conseguido, sin embargo el stock de ventaja es catastrófico el Up Smash que conecta y se acabó bueno, tenemos la victoria para Mago Zero muy feliz la partida muy buen jugador, muy buen Little Mag